Fíjate que normalmente a las personas que han estado con nosotros les preguntamos, y no te he preguntado a ti Nacho, o sea, ¿cómo nace el tema de los seguros? Porque en el caso de Miguel Ángel Slim, pues Don Jorge es el que inicia esta etapa para lo que hoy es Corporativo Slim Plan. Yo veo a Mario Corral, es cuarta generación, en paz descanse, Don Héctor Terán, que también estaba en tema de seguros. ¿Cómo nace ese tema contigo? Mira, curiosamente en el tema de seguros, yo de alguna manera crezco muy cercano a Don Héctor. Yo crezco muy cercano a mi compadre Héctor Hijo, mejor conocido como el Tolín Terán. Saludos Héctor. Por acá, un día, estando por ahí en casa de Don Héctor, dijo que si queríamos ser gobernadores o que si queríamos hacer algo, teníamos que ir por la provincial, en aquel tiempo se denominaba AGNP de ese tamaño, y que teníamos que ser agentes. Nos dejó sembrado esa semilla el tío Héctor. A ver, repíteme, por favor. O sea, que para poder ser gobernador, ¿se requeriría ser agente de la provincial? Sí. Ajá. Mira, Nacional Provincial, en sus albores, nace con la familia de Gómez Morín, que fue el fundador del PAN. Ok. Entonces, en analogía decía que teníamos que pasar por ahí para poder aspirar a algún puesto político. Ah, mira. Eso casi nadie lo sabe, pero, pues, Don Héctor Terán, Rafael Morgan, algunas otras personalidades locales han estado en el grupo, intermediando para las compañías de seguros, ¿no? Y bueno, allá en, ¿qué fue? 2001, te platiqué, la primera vez que me entrevistaste, que un amigo muy querido, mi compadre Arturo Díaz Perea, dijo que necesitaba un promotor para la compañía, y que era muy sencillo, que además había dinero para el desarrollo, y me dijo que era fácil y yo le creí. Y bueno, mira, después me di cuenta que no, pero aquí sigo después de 22 años. Yo llegué a seguros con el ánimo de aprender un poquito más de finanzas. Yo vengo del campo, vengo de la agroindustria, y nosotros usábamos coberturas para la compra de los trigos, que hoy está de moda otra vez, los precios bajos. Entonces, había la oportunidad de comprar oferta y demás, o compra y venta, y asegurar el precio en la agricultura por contrato. Y yo dije, voy a ir un año, voy a ir a aprender. Y bueno, me quedé. Y aquí está, me atrapó la magia de los seguros. Fíjate que a mí hay algo que tengo un gran recuerdo de don Héctor, porque a pesar de que no sabía probablemente en específico quién era la persona, te saludaba y te decía, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? Ese es siempre el darte ese espacio de saber qué pasa con tu casa. Fue un caballero, fue un caballero que siempre estuvo preocupado por la familia, por caminar, por desayunar en el Blancanieves, por leer el periódico, por muchas anécdotas que algún día te voy a platicar. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me comentaron que, por ejemplo, aparte del Blancanieves, le gustaba ir a Samuels, el que está en frentito del, bueno, perdón, el tecolote, ¿no? Y no lo encontraban, y no lo encontraban, ¿no? Pues había escapado por ir a tomar café con sus amigos, porque estaba harto de que lo cuidaran por todos lados, ¿no? Sí, le hacía muchas bromas a Juan, su jefe de seguridad, este, era increíble. Una anécdota, él compraba el periódico todos los días en la mañana y lo leía ahí en Blancanieves. Salía, lo doblaba y se lo devolvía al boceador para que lo volviera a vender, pero siempre lo pagaba. Ya no lo iba a volver a leer, se lo dejaba para que lo volvieran a vender. Y muchas, muchas, muchas cosas con ellos, este, muy contentos, muy agradecidos también con él. Y bueno, nos enseñó el respeto, nos enseñó a tratar de ser caballeros, nos enseñó la discreción, nos enseñó muchas cosas que son muy, muy importantes en este tema de seguros. Si un cliente deposita en ti la confianza de comprarte un seguro, tú estás obligado a la secrecía. Tú no puedes divulgar quién es tu asegurado, no puedes divulgar qué tipo de seguro tiene, mucho menos si tiene un seguro de vida que suma asegurada tiene. Eso es algo que está sumamente protegido. Nosotros tenemos la obligación siempre de mantener el anonimato lo que nos compra. Y fíjense amigos, dentro de los temas que hoy tenemos es precisamente hablar del seguro de vida, que vamos a profundizar en segmentos próximos. Y es muy importante esto, Héctor, porque, digo, perdón, Nacho, porque don Héctor tiene razón en este tema de secrecía. Yo recuerdo el papá de un muy buen amigo que vive en los Estados Unidos, que al padre lo intentaron liquidar, precisamente, él es de otro país, de Centroamérica, por estos temas. Se abrió el tema de su seguro, ¿no? Querían cobrar su seguro de vida. Así es. Fíjate nada más, muy delicado. Pero bueno, hoy en día, después de todo eso que nos enseñaron, existe la ley de protección de datos personales también, que esos son derechos arco y que ni la compañía ni nosotros podemos revelar. Y si lo hacemos por alguna indiscreción, somos acreedores a una multa bastante, bastante alta, arriba de millones de pesos. Así que, que bueno, amigos, ya saben ustedes que el hecho de que tengamos un seguro abre la posibilidad también de que el único que se entera es su asesor y usted, que es la parte más importante. Vamos a ir a un corte comercial. Quisiera agradecer a nuestro patrocinador oficial, que es Qualitas. Qualitas, la empresa mexicana de seguros más importante en tema de autos. Próximamente va a estar incursionando en otros temas, pero en tema de autos no hay otra como Qualitas. Yo ya les platicaré mi viaje que hice ahora por los Estados Unidos, donde sientes la certeza de que un seguro te está amparando. Regresamos, amigos. Andrés. Andrés. ... ... ... ... Gracias por ver el video.